Un viaje en el viaje. En el sentido que la vida misma es un éxodo, un partir y llegar constantemente, abrir y cerrar puertas, un avanzar, retrocediendo, superando barreras para encontrar otras nuevas que solicitarán toda nuestra atención, esfuerzo y así seguimos viajando. Hoy vuelvo después de una semana de ausencia y de presencia. Vuelo a mi último punto de partida, a comenzar desde el lunes con las rutinas olvidadas que recordaré en el momento. Vuelvo a abrir la puerta de la casa, a apoyar mi bolsón en el lugar de siempre, a sentarme en la mesa que echo de menos. Vuelvo a acariciar los viejos libros y mirarme en el espejo, a dormir en el lecho grande y mirar boca arriba el techo. Vuelvo a cantar las mismas canciones, a recitar los mismos versos, y a saberme sin quererlo un poco más viejo. Vuelvo para partir de nuevo después de miles de kilómetros de paisajes sin notos, de rostros y voces que eludían con otros sentidos y gestos a senderos y sentimientos reconocibles, pero en su novedad un poco ajenos. Vuelvo a repensar mi existencia, a reescribir con palabras alteradas el guión de mis días, el cuento que narra cómo vivo contingencias y eventos. He aprendido cosas nuevas, mis preguntas persisten, pero algunas de ellas las leo desde un ángulo distinto. He visto en un museo el enorme corazón de una ballena azul y sentí al verlo que en mi corazón estrecho aún hay espacio para encender otras pasiones y fuegos. Tengo los cabellos emblanquecidos, pero viajo, miro, cambio y sobre todo siento. Y lo seguiré haciendo hasta el viaje definitivo donde enterramos sin regreso todos los recuerdos. Un viaje en el viaje Autor Pedro Pablo Vergara Merson Voz, Flor de Lis, Argentina 26 de Agosto del 2012 San Luis, Argentina Adiós. Las heladas Gracias.